Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y sigan mandando sus mensajes al teléfono de WhatsApp que viene en pantalla, él lo tiene en el 669-728-673 son cada vez más los comentarios que todos ustedes nos están mandando y hay que recordarle que luego al final del programa 8 de ellos pues serán seleccionados los mejores y nuestra querida compañera Ainhoa Martínez pues los sacará aquí para que nosotros respondamos a las opiniones de todos ustedes porque para el Distrito Tresión y para el mundo al rojo lo que importa son ustedes, por eso hacemos el programa y vamos a continuar, vamos a continuar con esta noticia que pone de nuevo la guerra entre el centro-derecha dice Vox se prepara para no ser arrinconado por el bipartidismo, pretenden hacernos una pinza decía el señor Santiago Abascal señor Danmao, estamos viendo unas negociaciones donde el Partido Popular por ejemplo en Cantabria pues no tiene necesidad de pactar con Vox porque el Partido Regionalista le va a dar el gobierno y han tenido ese gobierno, luego ha pactado también otros sitios como son Torre de la Vega Ladredo, Reynosa, etc. Vemos en Canarias que han llegado a un acuerdo con Coalición Canarias pero ahora ya sí, en otras comunidades como estamos viendo comunidades de Islas Baleares o Extremadura sí se va a necesitar, o Aragón, sí se va a necesitar llegar a un acuerdo con Vox ¿Cree usted que tiene razón en el partido de Abascal en el sentido de que parece que lo que quieren es aislarle dejarle a un lado marginado a Vox e intentar buscar apoyo ese Partido Popular por otro lado? ¿O simplemente esto es un juego entre unos y otros y al final las aguas volverán a su cauce y tanto Vox y el Partido Popular pues pactarán en todos los sitios que puedan? Por ser rigurosos, analizar un poco todo esto, porque le estoy encontrando cierto sinsentido hay que ser muy rigurosos y saber, yo entiendo perfectamente al Partido Popular que quiera sacar el máximo número de diputados y ojalá lo saque, igual que Vox igual que todo este frente que tenemos que tener frente a Sánchez y frente a los independentistas y frente a los comunistas, pero lo que tiene que hacer el Partido Popular es ponerse de acuerdo lo que no puede salir es cuca gamarra, decir vamos a gobernar en minoría sabiendo que estás pactando por otro lado y sabiendo que los votos de Vox van a ser necesarios repito, tanto me vale el Madrid de Ayuso y de Almeida, repito, y de Almeida que ha sido arrollador porque lo que cuenta son las políticas, la gestión política y la gestión económica que vamos a hacer, repito, la partidocracia existente entre Vox, Partido Popular o quien fuera en este caso queda en segundo plano, pero voy a lo que sería mi argumento central evidentemente se va a necesitar, habrá sitios donde se necesite en este momento en clave municipal y en clave autonómica, pero en unas elecciones generales posiblemente necesitemos también el concurso necesario de Vox y el Partido Popular pero por lo tanto que no se hagan declaraciones de cuca gamarra o bien de Borja Semper en este caso ha sido de cuca gamarra diciendo que a lo mejor lo que quieren hacer es gobernar en minoría que sí, puede ser perfectamente factible, pero no es real, porque lo que necesitamos es un gobierno fuerte un gobierno que gobierne para los españoles y un gobierno que gobierne precisamente por la unidad nacional ¿Usted cree que le están tomando un poco el pelo a Vox? Yo creo que los que se están tomando el pelo son a ellos mismos porque nadie se cree, repito, nadie se cree en España que el Partido Popular vaya a gobernar solo entonces yo creo que el espejismo lo tiene el propio Partido Popular que están con un pequeño complejo diciendo no, es que nos creemos que vamos a gobernar solos pues yo creo que no, porque en definitiva lo que cuenta es el gobierno a los españoles no el gobierno del Partido Popular o el gobierno del Partido Popular con Vox necesitamos el gobierno para los españoles y de los españoles para la nación con la nación y ese es el verdadero problema entonces claro, no digamos que vamos a gobernar en minoría porque todo el mundo sabemos que no se va a gobernar en minoría y el espejismo se lo está llevando el propio Partido Popular o la gente del Partido Popular que piense esto y este es precisamente un engaño que yo creo que no podemos caer en ello Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo, yo creo que no es un engaño yo creo que es la obligación, digamos, entre comillas, de un partido presentarse a unas elecciones e intentar sacar el máximo posible y pensar que vas a conseguir tantos escaños que te va a permitir holgadamente poder gobernar y luego pactar y necesitas a Vox para lo que sea, pues pactarás con Vox no sé qué, pactarás con el otro oye, vamos a ver, si tú tienes 160 escaños la mayoría absoluta son 167 si tú tienes 160 escaños y Vox 40 ¿qué le tienes que dar a Vox? o sea, a la presidencia del gobierno es que claro, vamos a ver lo normal es que un partido intente sacar el máximo de votos en unas elecciones y después de las elecciones ya se verá si puede gobernar en solitario si necesita a Vox, qué pactos hacen y punto ya está, que eso toda la vida de Dios ha sido así ahora mismo Sánchez, ¿qué le está haciendo? intentar robarle votos como sea, votantes a Podemos o sea, a lo que tiene a la izquierda, ¿para qué? para sacar más o sea, es que vamos a ver, es de cajón y luego, ahora en las municipales y autonómicas primero, están llegando a más acuerdos y están hablando en más sitios de los que cuentan los de Vox se han vuelto unos llorones y están todo el día lloriqueando y, ay, que no nos hacen caso, que nos arrinconan pero, ¿qué me estás contando? ¿de qué me estás hablando? pero déjate de lloriquear y espabila y espabila porque en muchos sitios se ha sacado muy poco o sea, es que, vamos a ver, en Valencia 40 a 17 ¿pero qué me estás contando? 40 a 17, ¿qué quiere la vicepresidencia del gobierno de Valencia? ¿o qué es lo que quiere? yo creo que se tienen que poner las pilas y yo creo que esto es para todos la pregunta es, ¿creen que son los del partido de Abascal son unos llorones? yo creo que se lloriqueando todo el día yo pienso que se equivocan la señora Tomás dice que verdaderamente no es un engaño que es parte del juego político yo creo que se equivocan totalmente llorando si es que es verdad que están llorando o sea, entiendo que en cierta manera sí, se están equivocando en ese aspecto pero yo voy al argumento principal para mí que es un gobierno de España para los españoles y luego vienen los partidos políticos lo principal es España y los españoles los españoles y España porque no hay España sin españoles y españoles sin España pero voy a poner un ejemplo pero hay que hacer un gobierno lo voy a poner un ejemplo pero no niegues como dice Cuca Gamarra que vas a gobernar en minoría cuando estás pactando es que lo ha dicho Cuca Gamarra hoy pero eso para ganar votos luego ya veremos lo que pasa cuando acabe las elecciones entonces no vale no vale entonces lo que dice Cuca Gamarra sería absurdo gobernar en minoría es una pérdida no, pero lo que tampoco puede hacer Vox y esto está dicho en una reunión que tuvieron la semana pasada y se lo dijeron a todos los candidatos a nivel municipal y por tanto también a nivel autonómico porque las decisiones son verticales en Vox es que tienen que exigirle al Partido Popular en todos los sitios en todos los gobiernos entrar en ese gobierno o sea, esa es la exigencia de Vox y entonces, podemos poner un ejemplo Extremadura que es el caso muy comentado bien, el Partido Popular obtuvo el 38,85% de los votos Vox en Extremadura obtuvo el 8,12% de los votos es decir, como un partido con tanta diferencia de porcentaje de votos es decir, del 8,12% al 38,85% ¿cómo le puede exigir entrar en el gobierno? por ejemplo Castilla y León y entrar en el gobierno bueno, efectivamente pero insisto aún así, ¿cómo le puede exigir? estamos hablando antes de Cantabria pero por esa regla de Trenu de Podemos y de entrar en el gobierno ¿quieren a un acuerdo? entonces, si hay un acuerdo, sí pero que la exigencia claro, no, no pero es que la exigencia pero bueno, yo creo que es legítimo que quiera entrar en el gobierno nos estamos equivocando lo que hay que derogar es la sedición, la rebelión la ley de sí, es sí eso es lo fundamental la exigencia es que, ¿de qué estamos hablando? pero la exigencia hay que revertir todo el sanchismo hay que acabar con las leyes pero lo que habla no, pero es que Vox solo habla de yo quiero decir yo quiero decir yo quiero decir necesitamos ganar el parlamento para revertir las leyes la ley de sí, es sí sedición, rebelión la ley de memoria democrática eso son los votos que le dictamos en parlamento por eso que el PP arañe votos por todos los lados y Vox también pero que no diga que va a gobernar en minoría porque no tendría esa minoría para revertir las leyes es que no se trata de la RMTK política es que de lo que se trata es de revertir el sanchismo para generar los pactos Vox después pactará con Vox o con Caliación Canaria con todos los que se apunten a derogar el sanchismo y ya está pero lo que no puede ser es que la exigencia de partida de Vox sea entrar en el gobierno y que se estén enrocados en esa posición es decir, si no entramos en el gobierno ya mal asunto esa es la posición de partida de Vox insisto, es inaudito que en territorio si fuera de Vox no quisiera entrar en el gobierno sí, desde luego pero yo es que yo no pondría yo no pondría como condición yo no pondría como condición de partida entrar en el gobierno imagínese usted que está en Extremadura ¿qué condiciones pondría? bueno, si estás en Extremadura Vox no puede exigir o sea, tendría que tener dos de frente y no puede exigir entrar en el gobierno con tal diferencia de porcentaje de votos tendría que llegar a un acuerdo con el gobierno popular y si en ese acuerdo resulta que puede obtener pues una consejería o puede obtener algún tipo de cargo pues muy bien pero no puede ir Vox digamos como si fueran dioses del Olimpo es que yo quiero entrar en el gobierno habrá que ver las diferencias cuáles es tu propuesta los escaños que obtuviste en cada lugar y efectivamente pues llegar al acuerdo pero es que empezar con esa chulería que es la que tiene Vox insisto chulería que es la palabra que está definiendo las negociaciones con el partido popular pues evidentemente está enrocado pero es que es la misma chulería que tiene el partido popular diciendo que va a gobernar en minoría pero si el partido popular no es ese pero si es que el problema no es que lo ha dicho Cuca Gamarra es que lo ha dicho Cuca Gamarra es una cosa que se dice en campaña no no lo ha dicho lo ha dicho la portavoz del congreso Cuca Gamarra y no lo han desmentido entonces es verdad pero es que a ver Fernando pero repito es derogar las leyes y que en los diferentes parlamentos y en el parlamento nacional haya el voto suficiente para derogar las leyes porque si no lo que tenemos Fernando que eso estamos todo el mundo de acuerdo pero hay que conformar gobierno o no porque tienes que estar en el gobierno si has sacado un tercio de los votos porque tienes que estar en el gobierno para derogar las leyes puede entrar en la demagogia que va a gobernar solo si el Partido Popular saca 150 o 160 perdona le falta muy poco para la mayoría pero no la va a tener y es necesaria pero hay otros partidos para sumar también no creo que 30 o 40 oye yo que sé o el PNV o el PNV es un partido Navarro repetimos el error de convergencia el PNV podría apoyar la investidura la investidura del Partido Popular pero insisto que los números son claros es decir aquí hay una diferencia abismal hay una diferencia abismal de votos entre el Partido Popular y Vox aquí quien manda la negociación es el Partido Popular porque tuvo más votos entonces quien tiene quien manda y quien pone quien manda no no es que es claro esto quien tiene más peso y más fuerza es quien manda quien pone digamos la línea roja entonces quien manda las negociaciones puesto que obtuvo más votos más escaños y así lo avalan las urnas es el Partido Popular no puede ir Vox con esa chulería de él poner la línea roja y de imponer todo no aquí quien impone es el Partido Popular al principio luego se llegará a un acuerdo y a ver a ver quién concluye desde luego no no pero imposiciones iniciales lo que no puede ir Vox es imponiendo entrar en el gobierno ya como línea roja y como algo ya aquí mando yo usted propone que pase como la Comunidad de Madrid que no han entrado en el gobierno y así le han ido yo propongo que sea un acuerdo lo que no propongo es que se vaya con chulería y menos justamente la fuerza política que obtuvo menos votos es que es ilógico en Madrid no les ha ido mal por no estar en el gobierno en Madrid les ha ido mal porque lo han hecho de pena porque la señora Monasterio lo ha hecho de pena ha fastidiado ha estado fastidiando más que ayudando y ha estado poniendo zancadillas y ha estado sin totalmente así le fue y eso es por eso es por lo que le ha ido mal no por no estar en el gobierno sino por por no pero si por no por no hacer no hizo ni ni presentar las enmiendas al presupuesto y dejó a Madrid sin presupuesto entonces han pagado por eso y sin plan urbanístico precisamente no por estar por no estar en el gobierno sino por hacerlo mal pero es normal que quieran entrar en el gobierno si le necesitan para alcanzar acuerdos pero perdona es normal yo no lo veo tampoco en la mayoría en la mayoría absoluta o en la mayoría simple o en la mayoría relativa el problema está en que pueda revertir absolutamente todo si con lo que tú tienes en este momento sea mayoría o no sea mayoría absoluta no puedes revertir las políticas entonces no nos vale para nada lo que dice el Partido Popular pero tú te has ido ya a las generales no, no es que estamos en las generales no, pero es que estamos hablando no, pero estábamos hablando de las negociaciones bueno, pero es que existen en ayuntamientos y comunidades es que existen en Valencia bueno, luego ya hablaremos de las generales no, bueno, pero es que existen es que negarlo es que yo creo que el espejismo que se está haciendo el Partido Popular es para ellos mismos porque es que el acuerdo lo están llegando y se están ofreciendo los acuerdos y sabemos que existen además luego entonces lo que yo no entiendo por eso el Vox pues no sé a qué vienen estas declaraciones hablemos hablemos de estrategia política de cara a las elecciones generales del 23 de julio el Partido Popular sabe y es consciente de que la inmensa mayoría de españoles de derechas e izquierdas juegan en el espectro del centro es decir, centro-izquierda o centro-derecha se juega en la centralidad eso es donde está el grosso de los votantes es donde se puede pescar digamos a nivel electoral eso es la más pura evidencia vamos, se nota y se palpa en cada elección claro, ¿qué le ocurrió por ejemplo al Partido Socialista cuando se izquierdizó por decirlo cuando se polemizó? lo estamos viendo ahora las consecuencias el 28M caída estrepitosa de los votos ¿por qué? porque se volvió más extremista más extremo en este caso hacia la izquierda el Partido Popular no quiere cometer ese error sabe perfectamente con que tenga que evidentemente llegar a acuerdos con Vox no puede digamos abrazar a Vox no puede porque no puede abrazar a Vox porque va a ser y menos ante la selección y menos ante la selección vamos a hablar claro si se abraza que no es de Mahogra si se abraza si se tiene que abrazar a sí mismo salir a ganar a sí mismo salir a ganar en unas campañas pero si no llega pero si luego no te dan los votos ya negociarás claro en una campaña electoral tendrán que llevarse bien tendrán que entrar en el gobierno tendrán que llevar a los votos de política claro que sí cada uno tiene que ir a sacar a rascar cada uno por sus lados todo lo que pueda para sumar cuantos más escaños mejor no puede cometer el Partido Popular ese error de abrazarse en plena campaña electoral a Vox no puede cometer ese error ni a Vox ni a nadie cada uno pero es lo que estamos hablando ni a Vox ni a Vox ni a nadie pero tampoco puede se caer en la demagogia más sencilla de decir cosas que tampoco sabes que en la realidad y repito que ahora vuelvo a las elecciones que hemos tenido las municipales de las autonómicas sabes que en la realidad no están pasando luego entonces el argumento falla por la base bueno si están pasando porque en algún sitio están pactando y en otros no y en otros no pero el hecho el hecho es que están pactando suficientes escaños para ya veremos y menos si te pones a pedir el oro y el moro ponías el ejemplo de Madrid y en Madrid hemos conocido la realidad es verdad que Ayuso Almeida lo han hecho muy bien muy bien y ese resultado lo tenemos ahí si ese resultado lo extrapolamos a unas elecciones nacionales lo tuviera el Partido Popular tendríamos que aplaudir tendríamos que aplaudir pero la realidad de hoy en día es que sabemos que el Partido Popular y Vox están hablando en comunidades autónomas para gobernar juntos pues amigos la verdad que este debate pues yo creo que se tiene que ir solucionando sobre la marcha y como dice el señor Dalmau que sea lo mejor para el país porque lo que ha votado la gente es un cambio y ese cambio tiene que venir a la mano de los partidos patriotas que quieran terminar con esta situación indecente que tiene el señor Sánchez pero mientras tanto mientras se acaba con esto o no se acaba pues yo voy a proponerles a ustedes visitar uno de los mejores hoteles de la Costa del Sol sino el mejor hotel de la Costa del Sol para antes de irse de vacaciones por disfrutar de unos días maravillosos en el Hotel Las Dunas Hotel Las Dunas en un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejonecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Hotel Las Dunas SPAD el más exclusivo de toda la Costa del Sol y ahora amigos nos vamos directamente con nuestra compañera Noa Martínez para ver qué han opinado ustedes y para ver cómo está el público que nos está viendo y responder sus preguntas adelante Noa Buenas noches Jesús primero comunicarte que hemos recibido un montón de mensajes de felicitaciones de agradecimiento por este El Mundo al Rojo en directo de lunes a viernes en resumen nos dicen que España lo necesitaba y más en estas elecciones ahora sí comenzamos con Miguel que nos dice Bruselas nos hunde con las leyes que Alemania y Francia no cumplen y fomentan la importación de productos que dañan nuestra economía Caficano nos dice los abstencionistas somos la inmensa mayoría queremos otro sistema y con los políticos no podemos contar porque ya está todo pactado y atado Siomara nos dice Marruecos va a apurar todo antes de que salga Sánchez hay que poner la lupa en todo lo que firmó Sánchez echar atrás lo que ya se haya saltado según la ley Isaac en cambio nos dice da igual votar o no votar ya está todo pactado y por último Rosa nos dice pero si esos genocidas gobernantes no le importamos nada que pintaban los alemanes en España que vergüenza Sánchez eres puro veneno que opinas Jesús de esto que nos cuentan nuestros espectadores Pues teniendo aquí a estos invitados con esa inteligencia y esa capacidad de expresión yo creo que tienen que responder señora Tomás que opina usted que es lo que dicen nuestros espectadores Los espectadores siempre están acertados por primera medida como medida precautoria ya y yo creo que bueno pues en muchas de las cosas que dicen obviamente tienen tienen mucha razón aquí hay que hay que echar al sanchismo y a todas sus derivadas ahora cada uno que vaya a hacer su campaña que le diga claramente a los españoles que es lo que nos ofrecen tanto económicamente como en el terreno de las instituciones de la mejora de la vida de las personas de la vida institucional y acabar con el con esta con este martirio que hemos sufrido y esta y esta degradación de la democracia de las instituciones y de tal absolutamente y en eso nos tenemos que concentrar en dejar de ¿cómo se dice esto? Cosas de estas de monja que se llamaba pellizco de monja pellizquitos de monja lloriqueos por aquí tal y cual que no que a salir todos en tromba y además a poner todos los días encima de la mesa todos los desmanes y todo lo que van a hacer para revertir toda esa toda esa mugre que nos dejan porque está todo lleno lo han llenado todo de minas yo digo minas antipersonas es que todo está lleno de minas todo por donde mires así que va a ser complicado pero hay que seguir ahí no hay que seguir pidiendo la opinión de nuestros telespectadores efectivamente Jesús seguimos aquí Catherine nos dice los funcionarios son una panda de vagos que se escaquean a la mínima si vas a cualquier ayuntamiento agencia tributaria a las 11 de la mañana todos se están desayunando desayunado vienes de tu casa dice Isidro nos dice pregúntale a los políticos de izquierda y de la izquierda extrema cuántos años tienen cotizados en la seguridad social y por último Olga nos dice Macarena Olona está desquiciada no va a llegar a ningún lado lo único que va a hacer es dividir más a la derecha o a la izquierda ¿qué opinas Jesús de esto último? pues hombre yo opino que hay funcionarios que algunos algunos trabajan la verdad que pero es cierto señor Dalmao es cierto que que uno cuando va al trabajo ya viene desayunado ¿no? o no desayuna directamente que nos ocurre muchas veces a nosotros que estamos todavía con un café a las 8 de la tarde pero no yo no quiero decir que los funcionarios sean vagos sino que hay muy buenos funcionarios en España los debemos mucho porque con los gobiernos que tenemos que tenemos en este momento los funcionarios sí que han podido ahora ahora toca a los funcionarios de correos está muy mal ahora toca a los funcionarios de correos que el severo correctivo que le dieron a Sánchez el otro día diciendo que o contrataba 10.000 personas o se ponían en huelga es un correctivo sano y bueno para todos nosotros ¿no? pero evidentemente a los espectadores darles las gracias porque nosotros estamos aquí porque ellos están aquí me está diciendo por lo de abajo por bajo señor Hugo Pereira que quiere decir algo de los funcionarios adelante no bueno yo a los funcionarios evidentemente los respeto muchísimo porque entre otros son los policías los guardias civiles yo creo que la gente no se refiere ni a los policías ni a los médicos ni a los militares generalizar nunca sino esos funcionarios que va uno al ayuntamiento y ven que vienen con la compra o cuando vas por ejemplo a los juzgados yo he ido a los juzgados eso también es una leyenda urbana no no eso lo he visto yo con mis ojos y yo he ido a los juzgados por ejemplo que tenía que coger unos documentos y el funcionario de turno irse cuando tienes una urgencia o sea la verdad que es un poco el trato en la empresa privada también hay vagos o qué sí por supuesto pero mira la diferencia es que yo a la empresa privada yo no les pago el sueldo y a los funcionarios sí les pago el sueldo eso eso claro eso eso es a donde iba yo es decir lo que le ocurre en la administración pública es que no hay esos incentivos o en la mayoría de los casos no hay esos incentivos para cuando un funcionario destaca trabaja más tiene más capacidad que otro funcionario que es más vago que los haya o sea hay funcionarios vagos como también hay digamos trabajadores de la empresa privada que también son vagos los hay en todas partes pero insisto lo que hace falta la administración pública está salopando a los funcionarios no lo que estoy diciendo es que la administración pública haría falta esos incentivos es decir adquirir ciertas cuestiones de la empresa privada entre ellas los incentivos digamos estás hablando de los plus de productividad los plus de productividad por ejemplo Hugo que los dirijan personas saben de qué van que lo podemos admirar con lo cual tiene fallos que pasa en correos el que está al mando dirigiendo correos no sabe nada tú te imaginas vamos a cortar este asunto porque nos queda muy poco tiempo y tengo que hacer la entrevista a Hugo Ainhoa adelante ya con las últimas noticias que nos tienes que dar lo último la gran feria del libro en Madrid vamos a tener en exclusiva Jesús Ángel Rojo el sábado 10 de junio en la caseta 21 de 11 a 2 de la mañana y luego el domingo estará en la caseta 4 lo único aquí hay que especificar la zona porque no es la entrada principal es en la zona Faximiles que es la edición escultura histórica y ahí estará de 11 a 1 del mediodía pues muchísimas gracias Ainhoa y bueno recordar a todos los amigos que los espero el sábado y el domingo la feria del libro para firmar el último libro sobre todo cuando éramos invencibles dos y el resto de libros y ahí pues estaré a vuestra disposición no falléis y hablando de libros yo quiero hablaros de este libro que tiene un mérito especial ¿por qué? porque lo ha hecho un joven periodista como Hugo Pereira que dice ¿por qué dejé de creer en el socialismo y abracé el liberalismo? señor Hugo Pereira usted hizo el camino inverso que está haciendo Macarena Lona exacto de hecho me lo dice mucha gente exactamente no efectivamente yo hace ya entonces sufrirá también muchas críticas de la parte de la izquierda bueno absolutamente de hecho es más aquí en España esto se sabe está mucho mejor visto ser de izquierda que ser de derecha con lo cual cuando una persona emprende el camino digamos de pasar de ser socialista bueno en mi caso socialdemócrata era socialista pero bueno light por así decirlo al ámbito liberal pues tiene que ser consciente de lo que está haciendo porque pasará a ser visto por mucha gente como un auténtico hereje y sobre todo por parte de la izquierda y en ese libro precisamente pues lo que comento es desde un relato autobiográfico que bueno también es fácilmente entendible yo creo que también le aporta cierto contenido morboso que le gusta a la gente en el libro no porque cuento experiencias personales sobre todo en mi ámbito universitario porque yo en la transición la empecé a hacer pues justamente cuando empecé la carrera porque conocí ahí a Milancho Bastos que es vamos uno de los máximos exponentes de la escuela austríaca libertaria liberal aquí en España y pues él de forma libre me recomendó una serie de libros entre ellos recuerdo el primer libro que me recomendó fue el de Economía de una lección de Henry Hazlitt y es un libro muy básico muy fácil de leer que yo creo que es fundamental para cualquier persona se lo recomiendo para cualquier persona que quiera emprender digamos el estudio de la economía liberal y pues empecé a leer empecé a conocer y empecé a estudiar autores que jamás había escuchado o sea entre ellos Mises Hayek ya Rothbard si nos vamos un poco más al anarcocapitalismo bueno y luego ya los clásicos no los actuales Daniel Lacalle Juan Ramón Rayo etcétera pero son pero son autores que no se estudian que no se mencionan en ninguna carrera ni tan siquiera en las de ciencias económicas es decir hay economistas que no saben quién es Hayek que fue un premio Nobel por cierto no tienen ni la más remota idea de quién es Hayek entonces claro es muy difícil que tengamos liberales en España personas liberales me refiero cuando no se explica ni se estudia porque como no es ortodoxo como es heterodoxo pues no se estudia en ninguna carrera es que ni para hacerle críticas es que ni para hacerle críticas bueno yo celebro este camino y además preguntar de qué tipo de liberalismo porque el liberalismo tiene diferentes de Keynes de Hayek de Fonmises de Popper y luego la segunda pregunta evidentemente viene de la socialdemocracia entiendo que de Willy Brandt y de aquella socialdemocracia que en estos momentos ya no existe y sobre todo no existe en España bueno en cuanto al tema del liberalismo que preguntabas yo me defino como liberal minarquista es decir sí que hay están digamos ya los anarcocapitalistas que son los que no quieren ningún tipo de Estado es decir la supresión total y absoluta del Estado yo creo que eso no es pragmático al menos a día de hoy que filosóficamente está muy bien pero que pragmático no lo es es decir a día de hoy estamos en un sistema internacional donde existen Estados donde al final hay competencia entre Estados es un sistema además anárquico a nivel internacional que hace falta pues impuestos mínimos al menos para sostener un Estado mínimo que es lo que yo defiendo como liberal minarquista entre ellos pues los autores pues son Mises Hayek sobre todo y que son los más reputados y luego ya de ahí pues en adelante usted habla que hay que tener cuidado con los populismos en este libro explíquese por qué dice eso pues porque es una el populismo no es como como se dice coloquialmente decir lo que la gente quiere escuchar que es como se suele definir el populismo no es una forma de hacer política y es una forma de hacer política a nivel discursivo a nivel digamos de oratoria de todo es una forma de hacer política que han adquirido formaciones tanto de derechas como de izquierdas es decir es algo es una forma de hacer política transversal y en cierto modo pues para ganar unas elecciones pues puede ser factible insisto el populismo hay que verlo en su debido hay que analizarlo en su debido momento y en su debido criterio es decir aunque permita en algunos casos llegar a conseguir electorado y ganar elecciones el populismo no se puede convertir que es lo que yo critico lo que yo digo en el libro no se puede convertir en la forma de gobernar en la forma de hacer política aunque sea un recurso el populismo es un recurso que usan partidos políticos insisto derechas e izquierdas para poder llegar a la gente eso no puede ir más allá y convertirse en una forma de hacer política una forma de gestionar y gobernar como por desgracia se está convirtiendo habla es que nos queda muy poco tiempo habla usted de que el capitalismo no es lo que crees claro pues si decimos capitalista se nos viene a la mente pues el típico señor ahí con puros azotando a sus trabajadores esa es la imagen que tenemos que tienen muchas personas sobre el capitalismo pues el capitalismo no es eso el capitalismo no tan siquiera es está basado en el consumismo en el consumir está basado en el ahorro que es todo lo contrario y además es algo muy lógico si queremos capitalizar y por tanto pues crear una empresa hace falta invertir invertir significa digamos no comprar o no gastar los bienes presentes ahorrándolos acumulando más para que por tanto en el futuro cuando tengamos esa mayor acumulación de bienes pues poder emprender una empresa o llevar a cabo una inversión como decía entonces no es gastar no es comprarse cochazos no es comprarse mansiones no es comprarse un barco es todo lo contrario el capitalismo está basado en el ahorro y como este mantra pues tantos otros que existen sobre el capitalismo y son los que bueno pues desmonto por así decirlo en ese capítulo también habla del dinero público no existe es el dinero del contribuyente bueno es algo es algo básico es decir el dinero público proviene de los impuestos y ya está y los impuestos significa que cada mes pagamos una media de 300 euros 300 euros al mes es decir los españoles de ahí mucho más en adelante según lo que ganen etcétera pero 300 euros mínimo para su vida social es decir vía impuestos luego también en ese mismo capítulo comentó algo que es yo creo que es increíble y es el índice del día de la liberación fiscal que pone encima de la mesa todos los años la fundación civismo que nos dice que estamos medio año hasta el mes de julio junio julio que todo lo que ganamos se va para hacienda todo lo que ganamos mitad del año se va para hacienda es algo verdaderamente increíble no yo le quería decir antes que efectivamente el populismo lo que hace es hacer creer a la gente que sus problemas tienen soluciones fáciles exacto y entonces es como embelesar a la gente con no te preocupes que yo te lo soluciono con nada y claro no los problemas no se solucionan de forma fácil los problemas se solucionan son complicados de solucionar tienes que tener una formación detrás bueno imagínate si es que ahí tenemos pero quien está dirigiendo Venezuela por ejemplo un tío que es un nuti que es un camionero que no le digo porque sea camionero sino porque no tiene formación entonces que hace le dice a su gente esto lo soluciono yo de manera fácil no hay que creerse a todos estos porque ya hemos visto al final que hacen arruinar países empobrecer a la gente todo lo contrario a lo que es el bienestar la libertad todo lo que es lo contrario al populismo que eso al final vende es un producto de minorías preparadas que van en contra de una demagogia populista exacto porque la demagogia populista lo único que crea son problemas y las minorías preparadas lo único que hacen es arreglar esos problemas que crean la demagogia de los populistas facilona no el tema es que al final estamos en la sociedad de la emoción de lo emocional entonces han descubierto los partidos políticos que venden mucho más decir algo emocional que está basado en el populismo es decir en proponer soluciones fáciles a problemas muy difíciles y eso se han dado cuenta que da votos bien en campaña electoral pues siempre en toda la vida todos los partidos políticos han usado ciertas dosis de populismo de decir bueno pues prometo esto prometo lo otro y lo explican de una forma muy sencilla el problema es que el populismo como decía antes se está impregnando ya a nivel de gobierno es decir ya no solamente dejó de ser una forma de hablar en campaña electoral para convertirse en una forma de hacer política y de gestionar es decir lo estamos viendo las leyes todas estas sectarias desde la ley de vivienda pasando por todas y cada una de la ley el solo si es así es decir todas estas leyes totalmente ideológicas totalmente populistas que son muy fácilmente vendibles a la sociedad que genera que por ejemplo haya más de mil agresores y violadores sexuales de abeneficiados y más de un centenar de ellos fuera de las cárceles incluso eso es un ejemplo de una ley populista y sectaria mira tiene ahí la cámara 5 mírala dígala a la gente porque tiene que comprar su libro bueno pues principalmente porque en muy pocas páginas tiene 30 segundos en muy pocas páginas condensa aquellos principios que a mí me hicieron cambiar desde el segundo cero de la socialdemocracia al liberalismo insisto de una forma muy sencilla y además yo creo que es lo más básico lo que intento con este libro es asentar un poco las bases para que ustedes puedan yo luego llegar a profundizar en los diferentes aspectos que comento en el libro es algo muy sencillo de leer pues amigos aquí lo tienen ¿por qué dejé de creer en el socialismo y abracé el liberalismo? pues un libro escrito por nuestro querido amigo Hugo Pereira y también con el epílogo de Mario Garcés que es también amigo de la casa pues muchísimas gracias Hugo un placer muchas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo doña Carmen Tomás un placer tenerla un placer es mío y señor Dalmau como siempre un placer tenerla aquí en el mundo al rojo y a todos ustedes como siempre esperemos que hayan disfrutado del programa y sobre todo pues que hayan tenido esa información que desgraciadamente pues en otros frentes informativos no se reciben pero esta información lo que pretende sobre todo es que ustedes sean libres porque como siempre digo la verdadera libertad consiste en estar bien informados y desde aquí intentamos que ustedes estén bien informados le vemos mañana a la misma hora sean ustedes buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria y que Dios bendiga